¡Suscríbete al canal! Ok, no lo quiero ordenar, quiero marcar destino Ahí está Vale, así que eso es lo que vamos a hacer ya De hecho, mira, voy a ir marcando en los centros Pokémon Y vamos recorriendo esto poco a poco Vamos a entrar al área 1 este ya Recuerdo que tenemos un tiramo por ahí para atrapar Que bueno, ya lo atraparemos en algún momento Pero aquí lo que tenemos ahora es la ruletita La ruletita del área 1 este Hay un total de 55 Pokémon Más sus algunas evoluciones Dentro de este área Así que vamos a empezar Ya, ya, ¿no? Tírales, tírales, son 5 tiraditas las que vamos a hacer aquí a la ruleta A ver quién es el primer Pokémon que nos sale por aquí A ver cuál es el primero Hay alguno muy interesante Están los teras también, oricorio Chicos, oricorio Chicos, oricorio Oricorio Valiente mierda No, no, valiente mierda Sí, valiente mierda Vamos con el siguiente Dale Algo mejor que oricorio, por favor Tío, hay Pokémon interesantes Depaldea, el Tadbull Un bolivón Mira, el Flittle Uy Vale Wow, Mudbray Vale, 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 vale Este sí me gusta, eh Mudbray es muy buen Pokémon Mudbray es muy buen Pokémon Mudbray es muy buen Pokémon Y además para este gimnasio BN, vamos Espectacular Eh, no sé Un Totskull, tío Estaría guapo, eh Strudel Vale Bueno, tenemos un Pokémon de palda Strudel Vale Strudel Que por cierto, Strudel hay que tapar Eh Hay dos Puesto que ya sabéis que a los de palda Los tengo con probabilidad doble Y nos vamos a por el siguiente Llevamos tres Un Totskull, ¿no? Que además es tipo Blue Tierra también Nos puede servir para este gimnasio Eh, Gulping, Skip Plum Tauros de Palda Vale Tauros de Palda Vale Tauros de Palda Es el cuarto, nos queda uno Eh, vale Al igual que el otro Tauros de Palda Hay que buscarlo Hay que buscarlo Y hay que taparlo dos veces Vale, aquí Tauros de Palda Tapado Y nos queda una Una tirada No sé A ver de lo que hay Creo que podría salir Eh, Dripai La pre-evolución De Dragapult Eh No lo encuentro ahora en la lista Pero Pero me suena haberlo puesto Aquí está Dripai puede aparecer Es un pseudo legendario No seremos capaces ¿No? De sacar un segundo legendario No seremos capaces ¿No? A ver, a ver, a ver No seremos capaces Área 1 este El último Pokémon es Un Dirlin No, Gulping Gulping Bueno Gulping sin más Sin más Bueno, pues ahí están los cuatro Cinco Perdón Los cinco Pokémon que Tendremos posibilidad de atropar En el área 1 este A la que vamos a entrar Ya de ya No voy a ir buscándolos Simplemente pues Espero encontrarlos en algún punto Y ya está Iremos investigando este área Un poquito por aquí A ver si pillo algún objeto Aquí está primero No lo he pillado por la espalda Oricorio El Oricorio Flamenco El Oricorio Flamenco ¿Vas a molestar? Sí, tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí Ah, no Venga, venga Captura rápido Vale, venga Va, va, va Por cierto Antes de seguir ¿Cuál es el nivel Que tenemos para el líder? 24 Vale Tenemos de margen Hasta el 24 Beso dulce ¿Quién? Beso dulce El Tinkatink Uf Creo que Me interesa más La Parálisis Creo yo Poder pasado Poder pasado ¿Quién? Dan Spars ¿Es Atacante Mixto el Dan Spars? Creo que Ahora mismo parece que es Atacante Mixto Pero yo diría que este Pokémon Va a tirar algo físico Yo diría que va a tirar algo físico Bueno ¿Qué Pokémon vamos a incluir De Karaginasio? No lo sé, la verdad No tengo el equipo muy preparado ¿No? Para eso Porque El Bombirier Tal Bueno Realmente para gimnasio Creo que tampoco vamos a tirar De muchísimos Pokémon Tiraremos Tiraremos el Diglett El Diglett habría que ponerlo No sé por qué no lo he puesto todavía Hay que poner a Diglett No me disgusta hoy en Colón ¿Cómo tiene Excavar? Hombre, lo que está claro Es que Bombirier Va a ser poco útil Eso está clarísimo Los Magic Art Drows Y los vamos a poner por aquí ¿Objetos cómo vamos? Tú tienes Garra Rápida Vamos a mover esta Garra Rápida O sea, el Klaus Mismamente Ya que tenemos una Ya que la tenemos Y no lleva objeto Vale, Diglett tiene que estar Y le Chonk Casi que lo metería también al equipo Coaxuel va a ser útil Hombre, no parece No parece que vaya a ser muy útil El Coaxuel Aunque es verdad que es el inicial No voy a quitar el inicial Es un poco más fuerte ¿Quién puede ser poco útil En este En este gimnasio? No lo sé Quizá el Downspar No es gran cosa Quizá el Downspar No es gran cosa Para el gimnasio Podemos aprovechar un poquito Ya el Le Chonk Vamos a dejarlo así Aquí va Míralo en Colón Ahí corriendo ¿Puedes fabricar una nueva MT? Sí, sí, sí Venonas por ahí Hay un entrenador Vale, algún combate Vamos a hacer Algún combatito Habrá que hacer Tengo el Starly Tomala Gachu Aparición masiva de Le Chonk ¿Ah, sí? No va a caer un Shiny No parece Acopio Gol Hopi con Skyplum Por aquí no hay nada Vale Me voy Mucho Le Chonk Por aquí, eh Eh, pilla Uf Había aparecido Shiny Por un momento Pero no, no Es la Este es la hembra Creo Vale Beso de drenaje Super poción Eh ¿Es ahora Resluden? Sí Hola Pero no sé No sé qué ataques Aprenderá Este poco es normal Veneno Eh, también te digo Bueno, si no evoluciona Grafayai Antes de gimnasio No creo que sea No creo que sea muy útil Vale, si no evoluciona Grafayai Creo que no va a ser útil Es demasiado flojo Excavar Le Chonk Vale, perfecto Sí Sí Y le voy a quitar Mmm Le voy a quitar ¿Qué? Disparlo Moffetolodo Lo voy a quitar Moffetolodo Es verdad que baja la precisión Pero bueno Quizá bajar velocidad No es malo Para el mismagio O sea que tiene enigma Ahí está Veneno normal Es Rudel Que se une a nuestro equipo Me ha quedado un tera Floet Ese estaba, eh Estaba en la ruleta El Floet Colmillo rayo Vale Hay tres diursas Por aquí Hay un centro Pokémon ¿Ese es el centro Pokémon Que tengo marcado? Creo que sí, eh Eh No lo he comido ¿Puedo montarlo con golpe? No lo sé Creo que no No lo he matado con golpe Me quita algo Vale, me quita poco Vale, vale Bueno, lo usamos para subir Un poquito aquí De experiencia A ver un poquito De Uves Recuerdo que lo siguiente Es a nivel 24 El Diglett Tiene que ir subiendo ¿Eh? Pues fue todo lo 2 ¿Para quién? Para Diglett Sí, pero Diglett Tienes que hacer una subida Aquí rápida Probablemente le tenga Que meter Caramelos Porque está muy por debajo Respecto a Al resto El lechón No sé a qué nivel Evolucionaba Hay que Hay que mirarlo Banderas El Grupo Fuego Del Team Star Ah, ¿por qué? No vamos a ir Porque no toca No toca Por nivel Antes es el gimnasio De tipo eléctrico Curamos aquí un poquito Y si me dejan Me voy Hay un Gimme Bull Ahí está Mira, un Stiny ¿Has combatido mucho? Pues no te creas Hay un combate por ahí Mira, no me voy a parar Para hacer ese combate Vamos a marcarnos Este centro Pokémon Y seguimos Voy a seguir por el camino Marcado Vale, vale Bueno, no ha salido Ningún Tauros No ha salido Ninguno de los potentes Pero bueno Atraparé uno de estos De los potentes Me refiero a Los que son como líderes Que un Pokémon Escarlatos Son de tipo fuego Y aquí son de tipo agua Ha salido una Una manada De Tauros normales Pero me vale Me vale El Tauros tipo lucha No sé si apréndete Casi tierra Si apréndete Casi tierra Igual es interesante Para el gimnasio Tranquilito Tranquilito Chico Me gusta mucho El diseño del Tauros Doble patada Vale De tipo lucha Sí Lógico Bueno Esa hostia Me ha pegado Por cierto ¿Cómo aguanto? ¿Cómo tanquea el Tauros? Es más rápido Que yo Cuidado A ver la gracia Del Tauros Dime que tengo Pokémon Muñecos Porque la estamos liando Aquí Cuidadito con los Tauros Cuidadito con los Tauros Quítate del medio Vámonos 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 A curar Vámonos A curar Vámonos A curar Que se nos lía Esto Joder a los Tauros Un momento Cura 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 Tranquilamente Hay que atropar Un Mudbray Que no he visto ninguno Pero si no los encuentro aquí Yo me voy a otro área A atroparlos Así de fácil Bueno, lo suyo es encontrarlo en este área Porque me ha tocado la ruleta en este área Pero Si por lo que sea Se complica encontrarlo Nos vamos a atropar uno a otro lado El Mudbray debería meterlo al equipo Debería atraparlo y meterlo al equipo Mira, un Ciclizar Habría sido buena opción también Buf, aquí me vas a hablar del Team Star Pero yo no voy a entrar a esto Aviso Vaya, pero si es mi colegui ¿Qué le he tocado a él? Que sí, que sí Que me llamo Kael Que no soy director Que no sé qué Que bla bla Que bla 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 Que vamos a llegar al fondo del asunto Que varios alumnos Que sí, que sí Que se fueron de la academia Que los van a expulsar de la academia Porque no van a clase Cinco alumnos en concreto No sé qué No sé qué De los reclutas Bla 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 La responsabilidad Y estos alumnos Y tenemos que conseguir que vuelvan a la academia Y el Team Star Y hay que disolverlo Y bla 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 Y que Asiopea Y que Asiopea que está aquí hablando Que es nueva Haciendo tonterías Y que sí Y que es la segunda base Y que aquí está No sé quién Y que no sé cuántos ¿Ya? Gracias Me gusta más hacer los diálogos así, eh Me gusta bastante más hacer los diálogos así Bueno, a ver Esto está cortado Vale, pero que esto esté cortado No me impide absolutamente nada Puedo nadar De hecho, ni siquiera hace falta nadar Salto aquí ¡Pum! Ah, que ya con eso me he metido en el área 2 He cambiado de área Que es cruzando el río Y ya está Pues nos vamos a tener que acercar más Por la zona de la playa No voy a llegar, ¿no? Bueno, da igual Voy a ir por aquí A ver si Desde aquí No No, me voy a tener que bajar hasta la playa Bueno, no pasa nada Bajamos y Eh A ver si choco con el Psyduck Área 2 este Vale Bueno, no pasa nada Desde la playa Vamos ahora A ver más Pokémon, supongo ¿Cuál me falta por atrapar? Perla Vale, me falta por atrapar Voy a entrar a combatir y lo miro A ver, he atrapado A He atrapado A He atrapado Aricorios Rudel y Tauros Falta Gulping Y falta Y falta Moonbrick Vale Y mientras tanto luchamos contra esta chica Hostia, no he quitado el Quaxuel No he quitado el Quaxuel Ah, vale, vale He curado No sé en qué momento No me acuerdo Ataqueala Vale, hidropulso No me quita mucho Yo tampoco es que lo haya quitado Nada Voy a hacerle punta pie Vale, algo mejor Estoy mirando Moonbray desde aquí Aparece caminando en montaña No sé muy bien qué quiere hacer eso Vale, celos ya está Nada, celos Afuera Por aquí 30% de aparición No sé a qué se refiere eso Vamos a buscar cuál es la zona de montaña Porque No sé No sé cuál es la zona de montaña aquí, la verdad ¿Qué? Has perdido, ¿no? Sí, sí Venga A la voz Mira los Wiggler Son Mariani Hay un juego de Mariani Vale Mar Oriental Lepaldea Bueno, aquí ya vendremos otra para en otro momento Los mares ¡Eh! Han cogido los JTN8 cada una de Wizzle Ya empezamos Wizzle de verdad Vale, pues te vayas a llevar una hostia de punta pie Venga, toma Bueno, no le quito ni la mitad Lo que quiere decir que voy a tener que golpear tres veces Vale, y ahora encima me voy a hacer un ataque rápido Por bajarme más la vida Pero yo he hecho acualles Vale, de todas formas si hubiese hecho ataque rápido No sé si habría atacado antes Wizzle rápido Coaxuel al 23, está jugo acuático Esto es para... Oh, sí, 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 sí Esto es para Coaxuel Pues adiós Hidropulso Adiós Hidropulso Hola, está jugo acuático 70 de potencia Vale, esto ya me ha gustado bastante ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Hombre! Que el choque evoluciona Quita el mensaje ese, perro de Wizzle Eso es Ahí lo tenemos, a la Incolong Bueno Pues nada Pokémon me ha evolucionado y por tanto ahora va a ser más potente Bien, y ahora Volvamos a tierra Y voy a intentar encontrar Ese Mood Break Al Mood Break y al Gulping Gulping no es mal tanque Es tipo Veneno también Para el Mismagius podría tener su utilidad Me fijo bien en los Pokémon por si acaso Que no me quiero saltar ningún Shiny Eso no faltaba Crítico X Pokeball, a ver Vamos a ver Zona de montaña aquí ¿Dónde es? Ah, es que todo esto de aquí es Todo esto de aquí es área 1 también Vamos a intentar ir para allá Vamos a intentar ir para allá Pero rapidito, eh A lo mejor hago un combate y Un poquito más Y cuidado con el Quaxuel que lo tengo el 23 Cura me anda Es que ahora mismo llevo un equipo Bueno, en el que he metido varias novedades Y no están Los niveles compensados Ni mucho menos Ahí lo veis Voy a poner a Klaus Voy a poner a Klaus Eh, pero ¿puedo hacer algo por aquí? O es que Claro, es que No puedo avanzar esto, ¿no? Claro, tendría que cruzar al otro lado Y desde el otro lado Vale, vamos a Vamos a ir al centro Pokémon este de aquí Voy a ir al centro Pokémon Al que tengo que ir Saltando Porque veis que están las vallas Y no puedo pasar Taxi Volador Venga, vamos a enfrentarnos al de Taxi Volador Entiendo que tendrá un poco de antipobolador Y que con Klaus Vamos a ir bien Dale Aerotaxista, Pepe Barum Pues estaba ya Mira, como veis un poco de volador Muy volador Acero veneno Comen por 4 de tierra No tengo que tener tierra Baja defensa Sí Residuos Resisto ¿Me envenenas? No Vale Perfecto O trabajo de defensa Y tú ya estás muerto Me ha hecho daño Me ha hecho daño Pero Bueno, sin ganar rápido También iba a atacar yo antes Dale ahí Venga, al carrero Barum Me gusta Klaus, tío Klaus un poco me gusta guapo Vale, está guapo Y acaba de subir de nivel Cuidado con los niveles Cuidado con los niveles Tú aquí estás Al 23 ya Creo que lo voy a sacar del equipo Al Pac-Fuel Creo que lo voy a sacar Pues para no arriesgarlo Más mínimo Voy a poner a Tauros Voy a poner a Tauros Porque creo que Tauros Puede ser útil En algún punto No sé si para este gimnasio Pero creo que puede ser importante Había un combate ahí Me lo voy a soltar Uy Vamos a curar aquí Eh, no he tirado ruleta del área 2, eh Pero Vamos a ver Si puedo acceder a la zona de montaña En el área 1 Para atrapar al Mudbrae Y si no tiramos el ruleta del área 2 Pero es que La verdad que El Mudbrae interesa Interesa y mucho No creo que lo pueda evolucionar Para el gimnasio Pero ya siendo un Mudbrae Tiene la firmeza Eh Tiene sobre todo el tipo tierra, tío Es que ya está Es que Solo teniendo el tipo tierra Ya es Ya es una buena opción Vale, aquí están ¿Veis? Lo que tenían cortado Los del Los del Team Star Pero yo puedo cruzar Por aquí Supongo que cuando El juego pone La Wikileaks pone Zona de montaña Nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Bueno, quizá no esto Quizá un poco más arriba Vaya Un tío aquí por la cara Con un DancePars Clip Leo Mira un MT Hola, veneno Vale Esto Lo que sea Un Sheldr Pillo los puntos de liga No, no quiero Combatir contra ti Esto ya lo consideraría Montaña, ¿no? Y el Gulpin Tampoco sé Donde aparece Vuelta rápida Una vuelta rápida Y me piro Eso sí Eso sí que Es montaña Es un pedazo de cueva ahí Hay bastantes Entrenadores Si quisiese Me podría poner aquí A vencer a todos A todos a lo mejor No, pero Sí me voy a enfrentar A esta mujer, ¿no? Voy a enfrentarme A esta mujer, tío Se va Esto es de Paula Estoy apuntando A los que ya he atrapado Vale Tiene un Relord Que es tipo Bicho Toma rocas Y Mientras termina El combate y todo eso Voy a ir poniendo La ruleta Del área 2 ¿Cuánto tiempo llevo? Sí, llevo tiempo Para tirar de ruleta Otra vez Ahora vamos a poner Ruleta del Área 2 Un momentito La estoy preparando Finalizamos Eh No, no Espera, espera, espera Voy Joder Borra Vale Borramos Ahora sí Tenemos aquí Área 2 Vamos a Prepararlo Esto Y mira Que suena la musiquita De combate De haber grabado Combate Tiremos De la ruleta Para el Área 2 Tengo que quitar a alguien Que me haya tocado En el área 1 Pues sí Sí que tengo que quitar Eh Tengo que quitar Bueno, el tauro de pal de asaltera No lo voy a quitar Vale, no hay otro No sé Igual debería Quitarlo Nah, mira Ahí se va a quedar Ah Del resto No, del resto No me ha tocado ninguno Y de hecho Me acabo de dar cuenta Que ciclizar Debería estar 2 veces Me acabo de dar cuenta Que ciclizar Debería estar 2 veces Eh, os imagináis Que me toca después Hacer esto Y que Pensáis que está Todo manipulado Pues sí, podría ser Dale a la ruleta Por cierto Son 22 Pokémon Así que Atraparemos 2 aquí Y el primero Va a ser Willet No, Tadbulb El primero va a ser Tadbulb Eh Vale, voy a montarlo El primero es Tadbulb Vale, ni tan mal Hay que ocultar a este Y hay que ocultar Al otro Perfecto Y vamos a hacer Otra tiradita más Este área 2 Este Hemos tirado el primero Va a ser un Tadbulb Que puede evolucionar En Bellyball El Pokémon Característico de Enigma Y el otro va a ser Pues va a ser Willet Pues va a ser Willet Vale, vale, vale Vale Pues Tadbulb y Willet Vale, los hemos visto los dos Eh Con la playa Y el otro El otro está por ahí El otro lo hemos visto Varias veces Pues ya está Pokémon de área 2 Definidos Hostias Hola Eh, me dejas subir Sí Gracias Bueno En algún momento Encontraré a Mudbray Supongo O no Lo que está claro Es que yo me voy a ir ya de aquí Nos vamos a ir Eh, puedo volar, ¿verdad? Sí, puedo volar Puedo volar ¿Hasta dónde? Podríamos volar hasta aquí Perfectamente Sí Vamos a ir hasta ese Centro Pokémon Y desde ahí Bajamos A la playa Y ya por la playa Entramos Me acabo de dar cuenta Que no había quitado la ruleta Tampoco os habéis perdido nada No, no os habéis perdido Absolutamente nada Vale, voy a ir hasta la torre Guardamos ubicación ahí De vuelo Venzo a alguien Y mi bull que haya Y nos vamos Directitos A la playa A atrapar un huyelet Que ya os digo Que no va a ser útil En esta gimnasia Tío, cero Sainis, ¿eh? No cae, tío No cae el Saini, ¿eh? Me ha gustado unos ahí Me he parado en este piso Sí, sí, hay cosas en este piso ¿Por qué no paras? Sube, sube, sube Ahora A ver si con el Mirai No me puedo tirar Pero antes Vamos a vencer a este Que es tipo fantasma Que tengo yo para hacerle Poca cosa, ¿eh? Mira, buena baza tiene el Tauros Pues buena baza Hola, y mi bull Tienes un objeto detrás Quiero cogerlo Venga, hasta luego Ha durado poco Vale, y ahora con el Mirai ¿Me puedo tirar por aquí? Sí Vale Yo no sé si hay otra forma de bajar Que esa que acabo de hacer Listo Esto es cool Que no quiero combatir Y contigo, chica que está aquí perdida ¿Qué? El grupo de fuego Mira, el grupo de fuego Se va a quedar ahí El grupo de fuego Ahí se va a quedar Yo no voy a intervenir Un momento Una pepita Por ahí hay una MT No estoy chocando Con el Dirling, tío Dios ¿Qué? ¿Por qué? Iba a decir ¿Por qué tengo un Tauros encima? No, no Si es el mío Llanto falso Para eso he perdido yo el tiempo Vale Aquí ya me puedo tirar Y podemos acechar a un Wiglet Vamos a acercarlo lentamente Que si no se esconde Hola Y ven, tío Es este Wiglet Vale Pues... Velozbol Velozbol y palaute Vámonos que nos vamos Venga Atrapado Wiglet Y el otro es el Tugbull Oye, que igual Tugbull No es mala idea, eh Igual Tugbull No es mala idea Es tipo eléctrico Evidentemente Siendo un tipo eléctrico Va a resistir a atacas eléctricos Eh... No es mala opción Para nada Combate élite Mira, vamos a hacer este combate élite ¿No? Para acabar Para acabar el episodio Combate élite Estos combates son más difíciles, eh Estos son más complicados, eh Y puede que tenga algo más de estrategia Tal Vale, me abre con Lokix Que es tipo bicho Eh... Bicho siniestro, eh O bicho puro Nivel 26, ¿qué? Esto no cuenta, eh No, no, ya lo siento mucho Si a mí me mata un Pokémon este tío No cuenta, eh Como va a tener un Pokémon a 26 Si tenemos un gimnasio ahí a 24 Esto no tiene ningún sentido Vale, voy haciéndome ya Me voy preparando ya Para una posible pérdida de un Pokémon No cuenta si pierdo un Pokémon aquí, eh Pero es que ni de coña Es que ni de coña, vamos Vale, me he tirado una Vibar Porque no sé qué va a tener Y de vuelta Vale, y de vuelta no me quita mucho No me quita mucho esto ¿Qué tienes? Ruflet Vale, Ruflet es volador, eh Cuidado Nivel 26 Pero como vas a tener un Pokémon a 26 Estamos locos Me voy a meter un cabezazo ¿No lo tienes ahí de vuelta? Parece que no tiene nada que hacerme Solo hay de vuelta No es un problema que se dedique a hacerme y de vuelta No, no lo es Voy a meter otro a Vibar Cuidado con la experiencia también que me van a dar Estos dos Vale, bueno No sé Esto es siendo un poco raro Vale, a ver El Ruflet come neutro de doble patada Perfectamente podría hacer Tera Tera, doble patada Porque golpecabezas son 70 Y es 70 neutro Estos son 60 Más Stab, 90 Más el Tera El Tera no sé cuánto sube exactamente Pero sube otro 1.5, no lo sé Doble patada con el Tera va a ser más potente que golpecabezas Suficiente para matar al Ruflet No lo sé Eso no lo sé Dale Tauros Dale, dale, dale Vale, vale, vale Sí, sí, sí Más que suficiente Y al Lokix ahora igual, eh Vale, número de golpe 2 Ruflet de enemigos ha debilitado Bueno, pues tampoco me he dado tanta experiencia Aquí el Ruflet no Pero el Lokix entiendo que dará algo más, ¿no? Experiencia Digo yo Es este topo de vida, eh Cuidado Vale, te vas a comer un doble patada que te mato, ¿no? Uf, cómo aguanto Lo mato de otra y no me va a matar de un golpe No, ida y vuelta Ya no vas a cambiar por nadie Y... Soy más rápido y estás muerto Vale Uf Me ha asustado el combate Pero me ha asustado sobre todo por los niveles que he llevado Eso me ha acojonado un poco Pero al final el combate es sencillito Parece que solo te voy a ir de vuelta Porque si no, con el Ruflet habría hecho algún ataque tipo volador Claramente Tierra temblor, ¿quién? Uh, sí, 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 sí Claro, Diglett Claro Vale, Diglett pasa a ser interesante con esto ¿No formas en Diglett? Supongo que lo vamos a poder evolucionar Bueno, tú y yo podemos ser dos delanteros, ¿no? Sí, sí Súper delanteros vamos a ser tú y yo Chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Púrpura Nos vemos en la próxima Adiós Game over Game over Game over Game over Game over